Yo recuerdo muchísimo cuando empezaron algunos problemas, inclusive de seguridad, que entraban los malosos detrás de los camiones. Era también tener a uno de la policía subido ahí para evitar que en ciertas rutas te pudieran asaltar, ¿no? Y afortunadamente me dejaban hacer. A algunos no les gustaba nada, a otros sí, y otros solo se sentaban para ver en qué momento salía yo despedido por los aires, ¿no? Lo que siempre quiso Anhauser-Busch fue tener las marcas de modelo en los Estados Unidos y nunca se le dieron. Cuando sacan una campaña que iba dirigida contra Corona y era Born on Date, una fecha impresa en cada una de las botellas diciendo, tú puedes asegurar cuándo fue producida esta cerveza y puedes asegurar lo mismo con las importadas. Siempre el comparativo contra Corona. ¿Sabes qué pasó? Nos ayudó como nunca para poder vender más. Fuimos muchísima gente la que contribuyó a esto. Yo les decía, aquí no se me achicopale nadie ni se me hagan chiquitos. Aquí somos grandes operadores con una filosofía diferente. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Carlos Fernández González. Lo puedes encontrar en LinkedIn como Carlos Fernández González. Carlos funge desde 2013 como presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Finaccess, integrada por empresas que desarrollan actividades variadas de inversión como capital de riesgo privado, gestión de activos e inversiones en economía real con presencia en México, Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos. Previo a hacerse cargo de Grupo Finaccess, Carlos dirigió Grupo Modelo 15 años y presidió por 7. En este periodo se logró consolidar el liderazgo en México y posicionarla como el séptimo grupo cervecero a nivel mundial con exportaciones a más de 180 países, convirtiéndola en la primera empresa exportadora de cerveza en el mundo. Hoy, Carlos y yo hablamos de su trayectoria de 30 años en Grupo Modelo, de la saga corporativa que culminó en la venta a la brasileña InBev, del valor de reinventarse, de la soledad del mando y del valor de una marca. Te dejo con esta única y sumamente interesante entrevista con Carlos Fernández. Carlos, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, Oso, por la invitación. Encantado de estar contigo y platicar de lo que quieras, de lo que consideres y a ver qué podemos aportar para tu programa. Es de estas pláticas que llevo mucho tiempo con ganas de hacer. Me gusta porque fue un reto preparar esta entrevista. Llevas 10 años muy alejado de los micrófonos y las cámaras y hay muchísimo de lo que te quiero preguntar y seguramente la gente también tendrá sus dudas. Pero me gustaría empezar con qué significa para ti la frase matar dos pájaros de un tiro. Bueno, yo creo que al final de cuentas es una frase que se utiliza muchísimo cuando logras dos objetivos al mismo tiempo. Quizás no lo buscabas, pero te voy a contar una historia, una anécdota que a lo mejor hace referencia a eso. Fíjate que hace unos años, poquito después de que entró Anhauser-Busch al accionariado modelo, ellos entraron en el 91, me parece. En el 94, 91 empezamos negociaciones, 93 se concretó la operación, 94 salimos a la bolsa. Y ahí fue cuando me invita August Bush, que era el presidente de Anhauser-Busch, me invita a formar parte de un grupito que tenía él dentro de la empresa que se llamaba el Corporate Management Development Panel. Y cada uno de los Senior Executives designaba una persona para formar parte de ese panel que se reunía una vez al mes, una semana antes del board de Anhauser-Busch. Y a mí me designa August como su appointee, ¿no? Y eso pues fue por un periodo de dos años. Y a él y a mí nos apasiona, seguramente a él también todavía ya es mayor, pero bueno, nos apasionaba el tema de hablar de la cerveza, de probar cervezas, de probar el lúpulo, de ver cuántos días tenía de germinado la malta y todo eso. Y me empezó a invitar cuando eran esas reuniones, después ya fue el consejo, pero esas reuniones a su casa. Entonces llegaba yo a mediodía, comíamos en su casa y luego nos poníamos a probar y me decía y a ver cómo veíamos cosas. Y se hizo una relación bastante divertida. Y después se entera que me gusta cazar, ¿no? Una cosa que la verdad le tengo que agradecer mucho a mi suegro porque fue el que me hizo redescubrir el tirar a los pájaros y demás. Y me invita August a su finca a cazar patos, que yo no había cazado en mi vida, ¿no? Y al final, bueno, pues vamos. No tenía yo inclusive ni idea de qué llevarme ni cómo, porque además era invierno, fue un diciembre. Este no tenía botas para luchar, nada. Pero llegué a su casa y me tenía todo listo, la licencia y tal. Y me dice, el único es que esta licencia es para ocho patos entre los dos. O sea, no podemos tirar más. Perfecto. Nos vamos al puesto, nos dan los perros, tal. Y empieza August a hacer los ruidos estos de... ¿No? El calling, ¿no? Empiezan los patos, empiezan a bajar. Y en eso, me dice, now, Carlos, boom, tiro y me cargo dos patos con un tiro. Y me dice, shit, Carlos, si sigues tirando así, solo nos quedan tres tiros. Bueno, la verdad es que fue el primer tiro, no se repitió más, ¿no? Y sí nos tiramos toda la tarde y matamos ocho patos. Luego me regaló, August, eso, los dos patos en un cuadro padrísimo. Era mi orgullo. Llega a mi casa, se lo enseña a Lucrecia, todo emocionado. Y me dice, ¿y dónde vas a poner eso? Y le digo, no, pues en la sala, no. En la sala, no. Lo tuve escondido en unas escaleras, ahí pero colgado. Y al final, bueno, haciendo referencia a que es matar dos pájaros con un tiro, yo creo que al final tú tiras a un objetivo. Y a veces cuando le tiras un objetivo, cumples dos propósitos. Carlos, 30 años de carrera dentro de Grupo Modelo. Y empiezas a los, ¿qué? ¿12, 13 años? Cuéntame un poco. ¿Cómo empiezas a trabajar en la empresa? Mira, a mí nadie me invitó, digamos, a trabajar. Fue una iniciativa propia. No hubo una consecuencia concreta que me llevara a eso, salvo que me quería comprar una grabadora. Y tenía yo, pues de alguna forma comprábamos cassettes y todo, que le pedía a un chofer ahí que había en la casa, que me comprara en Tepito los Maxel. Unos que eran así, la tocada, y que todo el mundo quería Maxel para grabar las canciones en la Pantera. Y todo esto, te estoy hablando cosas que a lo mejor tú, ni idea, pero bueno, fue hace muchísimos años. Y bueno, pues a medida que vendía yo, vendía cassettes en el camión de la escuela y a veces en el recreo y todo esto. Y por más que ganabas un pesito, dos pesitos, no me daba para la grabadora. Le dije a mi mamá, oye, que de cumpleaños quiero una grabadora. Dijo, no, te la vas a tener que comprar tú. Y le digo, pues entonces, ¿dónde empiezo a trabajar? Me puse a lavar los coches de algunos de mis tíos y familiares que vivíamos en el mismo edificio. Pero pues aún así. Y la verdad es que no llego, no llego. Me gusta la grabadora fulanita, no, era una Sony. Y me dice, bueno, pues ponte a trabajar. Si quieres, ponte a trabajar más cosas, a ver qué se te ocurre. Yo ya sé, voy a hablar con don Antonio. Era el presidente y director de modelo. Estaba casado con una hermana y mi mamá. Y le pedí su cita, ¿no? Este, muy formal y todo. Hasta me puse galán, ¿no? Este, lo voy a ver. Y le digo, oye, pues quiero trabajar. Y quiero trabajar en modelo. Este, me dice, bueno, ¿y qué sabes hacer? Y le digo, pues nada. Y me dice, bueno, pues entonces, este, ¿cómo le hacemos? Y le digo, pues no sé, pero ponme a aprender. Y aprenderé, ¿no? Y empecé, pues este, primero, como Bell Boy, ¿no? Recibía la correspondencia por las tardes, este, porque me iba de la escuela. De la escuela iba a comer a mi casa. Y luego en la tarde me iba un rato a la cervecería. Y era, pues, recibir la correspondencia. Llevarla a los distintos despachos. Este, sacar copias. Con unas de las nuevas, de las, aquellas copiadoras. Que no son las de hoy, ni mucho menos. Pero bueno, en fin. Este, y después ya me dejaron empezar a entrar a la fábrica. Porque, pues, para 13 años era, pues, entrar a la fábrica. Me tocaba, pues, este, darle, barrer los patios. Recoger la basura. Ayudar a recoger las mangueras después cuando empezaban a vaciar los tanques. Entonces, en fin, cositas pequeñas, pero que me empezaron a meter un poquito en el asunto. Y me encantó. Me encantó el tema de la cerveza. Este, y de ahí, pues, al real. Así fue un poquito mi iniciación. Y al final, fue interesante porque después de estar trabajando un ratito y no me pagaban. Y no me pagaban. Este, me llama un día don Antonino a su oficina. Y me dice, a ver, pues, aquí está, este, eh, ah, y estaba con un señor. Estaba con un señor. Me dice, aquí está tu primer pago. Y me dan una boletita, así como de plástico, te van a crecer. Y no sé, eran 100 pesos, 50 pesos, no sé cuánto era, pero era muy poco. Aún así, no podía comprarme la grabadora. Este, y me dice, y te quiero presentar a Antonio del Valle, que el presidente va a crecer. Y me dice, y platicamos de eso. Y si tú quieres, él te puede abrir tu cuenta. Pues lo veo, veo esto y digo, pues, ¿qué hago? Pues le dio, ok. Pues le doy eso y empecé con mis ahorritos. Ahí con don Antonio y eso. Así fue como empecé. Al final no me interesó ya más la grabadora. Este, me porté bien y Santa Claus se vio buena gente. Oye, Carlos, y en este tiempo, a ver, entras de 13 años, estás barriendo, estás haciendo chambitas. ¿Quién fue quien fungió más como mentor tuyo a lo largo de estos años? Porque entiendo que tú desarrollaste una ética de trabajo muy dura, disciplina. ¿Quién fue quien te enseñó? Mira, nosotros, mis papás, inmigrantes de España, nacemos nosotros aquí. Después mis papás se separan y nos vamos a vivir a un edificio en Polanco, en donde vivían don Antonino y mi tía, ¿no? Este, donde vivía otro tío también, hermano de mi mamá, y nosotros de pronto nos fuimos para ese edificio. Entonces, en realidad, para mí la figura, digamos, un poco de papá y con el que rebotaba ideas, pues para las cosas serias, era don Antonino, ¿no? Este, para las cosas un poco más alegres y demás, sin perder, digamos, la importancia y las cosas, era mi tío Pablo, ¿no? Que era hermano de mi mamá, este, con quien también tenía muchísima comunicación. Entonces, en realidad, con ellos dos, me iba ahí más o menos, este, capoteando cosas y haciendo cosas, pero quien realmente, además de padrino, fue mi mentor, fue don Antonino. O sea, de él aprendí la realidad, este, mucho lo que era la, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Un hombre que no estudió, este, y que pues alcanzó y hizo muchas cosas, ¿no? Y yo creo que lo que más le aprendí a él era la observación, ¿no? Y el rodearte de gente buena. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes en particular con alguna de estas lecciones? Uy, con él muchísimas, ¿no? Pero, bueno, una que me dijo, y esa la tengo siempre muy claro, me dije, oye, nunca te rodees, porque empecé a tener ahí algunos amigos que como que no gustaban en casa, ¿no? Y este, me dice, nunca te rodees de gente, bueno, con un adjetivo un poco tal, pero me decía, gente tonta, rodéate siempre de la gente buena y lista, que te aporte algo, ¿no? Este, porque lo tonto se pega, igual que lo listo, ¿no? Eso es una de las enseñanzas. Y al final, pues te queda así, te queda siempre un poco en el, en el subconsciente, por llamarlo así, pero pues, la verdad es que es muy cierto, ¿no? Alguna más que me decía, una vez que teníamos una presentación, este, para una nueva campaña de publicidad, e invité a, pues a varias personas, ¿no? Para que dieran sus puntos de vista y todo lo demás. Éramos bastantes en la sala de juntas. Y entró don Antonino, cumplió la campaña, y me dijo, pues este, dijo dos o tres cosas, nos pidió que la enlatáramos y que buscáramos nuevos conceptos. Y después me llamó a su oficina y me dice, mira, mientras menos bulto, más claridad. Que eso se traduce a que, pues, no puede haber muchos cocineros para hacer una misma sopa, ¿sabes qué te digo, no? Y este, y también muy cierto, ¿no? Para hacer las cosas, pues tienes que contar con un grupo de gente, sin lugar a dudas, talentosas, que no necesariamente tengan que estar de acuerdo contigo, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues, hagan las cosas que sucedan y que cumplan con el objetivo, ¿no? Cuando metes a muchos... Dicen que un camello es un caballo diseñado por un comité. Pues bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Y entonces al final, pues este, pues sí, era un camello y el camello no salió, ¿no? Pero con él sí, muchísimas experiencias, muchísimas anécdotas. Y fui muy afortunadoso porque desde muy pequeño, al final tuve la oportunidad siempre de relacionarme en el trabajo y en muchas cosas con gente mayor que yo, ¿no? Entonces podía observar, podía ver, podía aprender muchísimo. Podía definir qué cosas me gustaban, qué no me gustaban, qué sí, pues me aportaba, qué no. Pero al final de cuentas, aprender, ¿no? Y le aprendí muchísimo a los señores en modelo, ¿no? Yo decía que una de las cosas que mencionaba muchas veces a la gente que se incorporaba en la cervecería, que por muchos años procuraba yo a la gente que iba a estar o en el corporativo o en alguna función importante, tener un one-on-one, ¿no? No importaba realmente la posición, pero quería yo transmitir un poco de la filosofía y de lo que buscábamos, ¿no? Y yo le decía, al final de cuentas le digo, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es trabajar, dedicarse, esforzar, las cosas que son minudencias, esas aléjalas, lo más que puedas, ¿no? Y te recuerdo que aquí hay puro gigante, ¿no? Que hablaba pues de los señores que formaban parte de nuestro consejo, que en aquel entonces eran cinco o seis, no eran más, ¿no? Que eran los dueños y los que llevaban el timón del barco, ¿no? Y le digo, así que donde hay gigantes, solo pueden crecer gigantes. Y eso es lo que quiero que te quedes en la cabeza, ¿no? Entonces, pues les mandaba mensajitos como esos, que al final de cuentas, pues trataba yo que se comprometieran muchísimo y que se esforzaran. Y gracias a Dios, muchos pues hicieron carreras fantásticas en la organización. En 17 años pasas por todos los roles, ¿no? De hecho, gente que vivió tu época por allá decían que por aquí pasó Don Carlos y que habías hecho todos los roles. ¿Cuál de todos estos roles, digamos, en tu camino a ser director general fue en el que más disfrutaste? O en el que lograste algo de lo que te sientes más orgulloso? Bueno, pues a ver, yo creo que todos tienen, todos aportaron, ¿no? Todos aportaron y tengo anécdotas muy padres porque al final de cuentas, este, inclusive, pues participaba yo con mucho de los, del sindicato y de los trabajadores. Este, los sábados me bajaba con él en cuanto sabía que llegaba el camión de Toluca, ¿no? De la distribuidora Toluca que traía asesina de res y sabía que se los daba a la gente de cuartos fríos. Los de cuartos fríos se bajaban a los túneles y preparaban a la asesina. O sea, me aparecía yo también, ¿no? Este, en teoría no se podía hacer, pero bueno, ahí estaba yo también. Y eso me permitió tener una cercanía súper padre con todos ellos, ¿no? Yo creo que una de las mayores enseñanzas que tuve fue cuando el gerente de la fábrica lo estaba por salir, estaba ya, ¿no? Había salido ya de la universidad. Y me dijo, bueno, pues ahora ya que no hay pretextos de estudio y de tener que ir para allá y lo que sea, ya que iba a ser full time, vas a tener que aprender a obedecer órdenes. Como si no lo hubiera aprendido desde mi casa, ¿no? Pero al final de cuentas fue muy serio y me lo dijo. Me dice, y a partir de ahora vas a estar en el turno de la noche. Pues te vas a presentar a las 8 de la noche y vas a salir a las 6 de la mañana. ¿Qué rol tenías en ese momento? Estaba como responsable de cuartos fríos, ¿no? En donde era la parte de fermentación y reposo. No era el responsable completo porque siempre estaba como un poquito pegado. Pero a medida que iban, pues me iban dejando cosas, ¿no? Y responsabilidades. Y bueno, pues, ok. Me presento como 7 y media. Me pongo el overó, las botas, la chamarra, porque así hace frío ahí. Y me presento con el jefe de turno en aquel momento. Me dice, muy bien, pues estas son las cosas que hay que ver. Te cargo esto, tal. Y se tienen que llenar estos tanques, se tienen que vaciar estos otros. Perfecto. A las 8 estás tirándole. A las 10, 11, 12 de la noche. A la 1 de la mañana, mi queridoso. Un sueño que te mueres. Bueno, pero aguantas. Llegas a las 6 de la mañana. Y vivíamos en Polanco, en la calle. Y daba a Horacio. Cuando tú llegas a dormir, a esa hora vas a dormir en Polanco con toda la cantidad de coches y demás. O sea, no dormí nada en la mañana. Me presento el segundo día. Y en lugar de a la 1, a las 12 y media o por ahí, me empieza a dar otra vez un sueño espantoso. Y se acerca uno de los que estaban ahí de trabajadores. Y me dice, miren, tómese una cervecita bien fría. Y con eso se le espante el sueño. Aclaro. En aquel entonces teníamos la autorización de tomar hasta dos cervezas por turno con alimentos. Y era una cosa que venía de hacía muchísimos años. Entonces, bueno, pues, me voy al comedor, que era un cuartito ahí que estaba al lado de las escaleras donde estaban los tanques. Este, pues, abro el refrigerador, me tomo mi cervecita y parte del sándwich que llevaba, ¿no? Pues como por arte de magia. No sé si fue subjetivo o no. Pero al final, bueno, al final ya no necesitaba yo de la cerveza porque te acostumbras, ¿no? Y ahí estuve, estuve un tiempo, este, aprendiendo muchísimo. Inclusive luego, pues, por esa cercanía que también tenía con los trabajadores, sabía que había contrabando, por ejemplo, de cerveza recién producida a otras áreas que no tenían cerveza y los mismos trabajadores les llamaban muertitos, ¿no? Entonces sabían dónde guardarlas y esconderlas y llegaba otro y se las llevaba y luego los jefes de turno estaban todos, este, pues, sacados de onda que por dónde estaba. O sea, cosas que la verdad de no haber vivido eso, este, hubiera sido muy difícil haber comprendido o haber hecho cosas, ¿no? Y había un tema, oso, que a mí me, desde esos, inclusive desde antes, tenía una libretita que todavía tengo. ¿Qué haría yo si tuviera la posibilidad de cambiar algo? Paremos ahí. ¿Por qué tenías esa libretita? ¿De dónde nace este instinto de escribir? ¿Sabes qué pasa? Que había veces, este, o no veces, pero en ese entonces, este, los jefes, pues, eran los jefes y, pues, no, era muy difícil llevarles la contra, ¿sabes? Este, o decir una opinión diferente. No porque no estuvieran abiertos, simple y sencillamente porque las cosas se hacían como se hacían. Ya está. De hecho, había uno que era el jefe de taller mecánico, un ingeniero, buenísimo, se la sabía de todas, todas. Y tenía, según entrabas a su oficina, que eso aplica también a otro que era el responsable envasado, pero entrabas a su oficina, tenía un cuadro que ponía regla número uno, el jefe tiene siempre la razón. Si el jefe no tiene siempre la razón, aplica en automático el número, o sea, exactamente qué decía el segundo, no sé, pero aplicaba siempre, era referirte al uno, el jefe siempre tiene la razón y no hay forma de rebatir. Entonces decía, cuando yo tenga alguna oportunidad de tomar dirección o tomar alguna decisión o promover algo, pues en esta área yo haría esto, en esta área yo haría esto, otro y así. Y ese librito lo tuve muchísimos tiempos, este, hasta que ya cuando me empiezan a soltar más responsabilidades y me nombran como el responsable de la parte de operaciones de, de todo lo que era la parte industrial y corporativa, pues aquí me librito y empecé a hacer mis cosas. Desde que eras joven, tú, tú tenías esa visión de hacer carrera en Grupo Modelo, ¿cómo, cómo te veías en el futuro? Mira, inclusive cuando estuve en la universidad, bueno, todos los que estudiamos ahí en ingeniería, tuvimos dos semestres en los que hacíamos prácticas profesionales y a mí me tocó un año hacer en YEM y otro año en Condumex y cuando salí de YEM no me dijeron nada, pero cuando salí de Condumex sí me dijeron que sí quería quedarme a trabajar en Condumex y no, pues yo lo que quería era trabajar en la cervecería. Me encantaba, había estudiado en ingeniería, me encantaban los procesos, me encantaba el tema de tiempos y movimientos, me encantaba la relación con la gente y al final de cuentas pues sentía ya que era yo un poquito parte de, digamos, de la familia de gente que trabajaba en la organización. Entonces, yo lo que sí nunca pensé es que iba a salir de la parte, digamos, de fabricación o de producción a labores más corporativas o no. Este, de hecho, un día, un sábado que estábamos de guardia había un señor que era un contratista y me dice ¿tú qué quieres, Carlos? Y le digo yo, la verdad, ser el director técnico del grupo, ¿no? Este, me dice no, 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 tú tienes que pensar más alto. Y le digo no, pero es que director técnico me encanta, me encanta el rollo este, si no, tienes que pensar más alto. Y se me quedó esa cosa en la cabeza. Yo, pues más alto, no sé, pero por lo pronto tengo que llegar a ser director técnico que no lo era, ¿no? Y la verdad es que esa posición nunca llegué a esa, ¿no? Pero este, como que me la brinqué o me la brincaron, no sé cómo decirlo. Pero, pero al final era un poquito el objetivo que yo tenía. Y bueno, y se dan muchas cosas, Oso, al final ya, por ejemplo, momentos en donde me daba yo cuenta que tenías que involucrar muchísimo más a la gente en la toma de decisiones, ¿no? En el proceso y demás. Y, pues, llego con el que era el director de operaciones, este, en algún momento le digo, oiga, a mí me gustaría empezar a meter aquí el tema este de los círculos de calidad y de todo esto. Y me dice, no, 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 Usted si le empieza a dar información a la gente, vamos a tener un problema. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, porque entonces nos van a pedir más. Y van, le digo, no, yo creo que al contrario, este, déjenme intentarlo, por favor, déjenme hacer nada más una pruebita. Era la línea 12 que habíamos puesto nuevecita, una con puro equipo de Alemania, ¿no? Y en aquel entonces era Saint-Etsinger-Noll y este, le dije, déjenme intentarlo con el equipo que pongamos en esa, en esa, en esa línea. Y este, y la verdad es que tuve con el gerente de la fábrica un, un aliado impresionante porque me dijo, vamos a por todas. Después de eso, este, me daba cuenta que había ciertas cosas que no se entendían del todo e hicimos un convenio con el Instituto Nacional para Educación para Adultos, ¿no? Para permitirles a los sindicalizados que no habían terminado primaria, que terminaban primaria, que si querían seguir a secundaria, seguirán secundaria, que si querían seguir a preparatoria, seguirán preparatoria y el que quisiera estudiar una carrera o algo que sea, pues buscar la forma como lograrlo, ¿no? Y así lo hicimos. Entonces, teníamos gente estudiando, este, programas para terminar la primaria, para terminar la secundaria, para terminar la preparatoria y a medida que va avanzando la educación, que esa es otra de mis pasiones, este, te das cuenta que el criterio y el involucramiento de todo mundo era increíble, o sea, el nivel de la productividad que tuvimos fue apabullante, o sea, ya no había vuelta para atrás y de ahí me corrí para todas las demás fábricas y este, y la verdad es que nos funcionó de maravilla. A los 30 te vuelves CEO. A los 28. ¿Cómo, cómo pesa este rol? ¿Cuál fue el reto más grande? Yo creo que se dieron condiciones y las condiciones como todo, ¿no? Tienes que estar en el lugar para que si las condiciones son adecuadas, algunos te dicen suerte, alguno te dice este dedazo, alguno te dice, bueno, lo que sea, pero si andan las condiciones y tú las asumes y asumes el rol que de alguna manera pues se te está confiriendo, pues tienes que hacer todo lo posible para demostrar que eres capaz y si no eres capaz, bueno, pues también la humildad para reconocerlo, ¿no? El mayor de los retos yo creo era de alguna manera este, pues que todos vieran, ¿no? Que en realidad eh, pues me merecía el lugar, ¿no? A pesar de la juventud o lo que fuera. Si dentro de la organización había gente con muchísima más capacidad, te lo digo yo, este, muchos más años de trabajo, muchos más méritos, por llamarlo así, muchas más medallas, eh, pero bueno, si me habían dado a mí ese cometido, pues lo iba a hacer, buscando, claro, este, trabajo en equipo y colaboración y todo lo demás, pero que tenía muy claro que lo iba a sacar adelante, ¿no? Y en esos momentos en los que tienes que un poco tal vez, no voy a decir pelear contra el establecimiento o alguna facción de este, ¿qué es lo que haces para probarte uno, pero además para consolidar ese equipo, para que estos detractores terminen pasándose de tu lado? yo creo que, mira, al final, la única manera es, este, buscar hacer las cosas, este, de la mejor manera y de forma, pues, muy directa, ¿no? Sin sorpresas, ¿no? Y, y diciendo las cosas. Muchas veces negociadas, muchas veces, este, trabajadas. Yo creo que uno de los, de los temas importantes es, y me lo decía también don Antonino, es, no es ganar, es convencer. Pues, en todo el proceso. Había veces, evidentemente, que cuando te encuentras con un obstáculo constante, 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 pues, hay de dos, o tumbas el obstáculo o le das la vuelta, ¿no? Si puedes dar la vuelta, sin que eso implique mayores, mayores recursos, mayores problemas para la organización, la institución, a la gente que la compone y demás, bueno, pues, le das la vuelta esperando que las cosas maduren. Si no, pues, hay que tirarla. Durante este tiempo, bueno, pues, Grupo Modelo se empieza a posicionar también como un jugador importante en mercados extranjeros, la mayor exportadora de cerveza en el mundo, pero hacer negocios en México se pone complicado también. Escuché algunas anécdotas en las que les robaban camiones y se los dejaban después cargados de lana como pagando lo que se habían robado. ¿Cómo experimentaste tú hacer negocios en México a esa escala? México ha evolucionado muy positivamente en muchas cosas, pero desafortunadamente en muchas otras, en lugar de avanzar hemos ido para atrás. Yo recuerdo muchísimo cuando empezaron algunos problemas inclusive de seguridad en nuestras distribuidoras, en las agencias y demás, que entraban los malosos detrás de los camiones, empezamos a tener la necesidad de poner exclusas, de tener un custodio de la policía bancaria por camión en el Distrito Federal, o sea, cada ruta, ya no era el tema exclusivamente del gasto del combustible, de las gentes que te apoyan ahí, del vendedor que vayan ahí, era también tener a uno de la policía subido ahí para evitar que en ciertas rutas te pudieran asaltar. el modificar el tema, antes todo, ahora no sé porque la verdad es que he perdido mucho el contacto, pero todas las cuentas, todas las ventas eran al contado, o sea, te dejaban cartones de cerveza y me pagabas cash, cash, este, había algún crédito, había alguna cosa con algunas gentes con las que trabajabas desde hace mucho, pero era cash, entonces, pues, eran, pues, camiones que iban con cash, pues, se volvió algo muy muy apetecible para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido empezamos con, con el tema, este, en su momento, en aquel, en aquel entonces se hablaba de la regencia, no es el gobernador del Estado, era la regencia del Distrito Federal, hablábamos con las autoridades para que de alguna manera pusieran, pero no éramos los únicos, o sea, esto nos pasaba a muchos de los que de alguna manera distribuíamos nuestros productos, creo que el tema fue, que fue cuando, empieza a crecer mucho más el tema de la delincuencia en toda la República Mexicana, y ahí te he de decir la verdad, Oso, este, quien fue realmente un aliado en todos los sentidos fue el, el general secretario, ¿no? Los distintos generales secretarios, los distintos generales de zonas, militares, y demás, que nos apoyaron en muchísimas situaciones muy complicadas, por decirte algo, hasta secuestro de algunas de nuestras gentes cuando estaban filmando, este, comerciales de bellezas naturales, este, y que tuvo que ir al ejército a rescatarlos, o sea, cosas complicaditas, pero bueno, afortunadamente siempre tuvimos el apoyo y siempre teníamos un respeto y una cercanía importante con los militares. Hablas de esta transacción en la que Anheuser-Busch compra el 50%, se vuelve el distribuidor en Estados Unidos. No, no, no se volvió nunca el distribuidor en Estados Unidos, eso querían. Pensé que sí lo habían hecho. No. Mira. ¿No eran partners de distribución? Te voy a contar un poco, ¿no? Porque yo creo que esto es importante. Cuando nos asociamos en el 91, pues, o empezamos más bien en el 91, las negociaciones que acaban concluyéndose en el 93, ya venía una relación anterior, ¿por qué? Porque teníamos la distribución de algunos de sus productos en México. O sea, a través de una subsidiaria nuestra que era Cervezas Internacionales, importábamos Budweiser y Bud Light y la distribuíamos en México. Y esa cercanía, pues, este, pues, maduró con el tiempo, evidentemente. se dan dos condiciones importantes que yo creo que es lo que hace que nuestro consejo, los señores, tomen la decisión de hacer algo ya. Una, el NAFTA, ¿no? cuando empezamos con el NAFTA, que es previo al TLC y previo a todo lo que tenemos hoy, este, hablaba de las importaciones y exportaciones de productos y de bienes y servicios. En aquel entonces, la industria americana tenía cerca del 20% de su capacidad dentro de la industria cervecera ociosa. Y el 20% de la capacidad de la industria cervecera norteamericana era enorme comparada con la producción nacional en México, incluyendo los grupos cerveceros que había entonces, porque había más de dos. Entonces, pues yo creo que eso puso inquietos a muchos, ¿no? En el norte, sur, este y oeste. Ese fue un primer evento. Y el segundo evento fue cuando se anuncia que Philip Morris invierte hasta, creo que fue un 5% en el grupo Visa, que eran en aquel entonces los que tenían las cervecerías Couto Moctezuma y demás. Entonces dijimos, bueno, bueno, dijimos, los señores han de haber pensado, oye, pues está entrando Philip Morris, son enormes de socios de estos señores, pues nosotros tenemos que buscar pues con quién aliarnos también para, para cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que de ahí empiezan a nacer las, te estoy hablando en un, en un tema que es lo que entiendo sucedió, pero sin que me lo hayan dicho clarísimamente, ¿no? Pero, por las conversaciones, por las de esto, por como veía las cosas, por ahí va, ¿no? Bueno, se dan las condiciones para que de alguna manera se empiece a negociar con los de Anhauser-Busch y a mí me toca estar en un equipo, un equipo con algunos ingenieros con el famoso due diligence de la parte de las cervecerías y la parte industrial que eran las cartoneras, no las cartoneras, las malterías, y en aquel entonces teníamos una asociación para el tema de botes y de plastitapas que después compramos en la mayoría y demás, ¿no? Entonces, me piden que de alguna forma me involucre en eso y empiezo a conocer a toda esta gente todo esto a qué nos lleva. Bueno, pues, ¿qué se da? Una asociación con AVE se anuncia. Yo recuerdo inclusive una reunión que tuve con mi suegro y con don Antonino en donde les decía les expuse mis razones del por qué no asociarnos. Les pedí un ratito a los dos, me escucharon y a la semana estaban firmando, ¿no? ¿Cuáles eran tus razones? Mira, la primera era un poco económica porque nuestra familia de alguna manera venimos de don Pablo Díez que de alguna manera inicia con el proyecto de industrial, ¿no? Y después forma parte muy importante amigo, socio de toda la vida este don Félix Aramburzabala. Entonces, pero entre los dos como que esto que empiezan con todo este proyecto industrial importantísimo, don Pablo no solo tenía intereses en la cervecería, o sea, estaba metido en Celanese Mexicana, Industria Eléctrica Mexicana, en Condumex, había sido fundador también, estaba metido en Fundidora Monterrey y en España en Banco Central Hispano, en Cruz Campo, una cervecera, por decirte algunas, ¿no? Se me escapan, pero Banco Nacional de México también, este, al final yo tenía la referencia de Cruz Campo que había comprado en su momento Guinness y que habían pagado un múltiplo veces utilidades por arriba de lo que era la opción en la que iba a comprar en Hauser-Busch una participación del grupo. Para empezar, estamos mucho mejor que Cruz Campo, no porque demerite yo a ningún competidor, pero pues hay que pagar más por esto, ¿no? La otra era este, pues que no, que yo creía sinceramente que podíamos sin un socio poder desarrollar las marcas más fuertes en México, crecer más en el mercado mexicano, aunque estuvieran ellos asociados con Philip Morris y que también en los Estados Unidos pues estaba haciendo de maravilla, o sea, Estados Unidos estaba haciendo muy bien, empezaba también a crecerse en otros, este, aunque yo no estaba involucrado en eso, pero lo veía, lo veías, este, en los informes y en todo lo que había, ¿no? Yo, podemos hacerlo solos y algunas razones más, pero al final nos asociamos, yo creo que fue muy positivo desde un punto de vista y fue que eso nos ayudó a institucionalizar más a la empresa, nos llevó a crear nuevos departamentos, nuevas áreas, a generar políticas de gobierno corporativo que no se tenían y eso en realidad pues ayudó también muchísimo a la evolución, digamos, de la gestión corporativa del negocio, ¿no? Había un momento en que teníamos dos áreas legales, dos áreas contables, dos áreas de sistemas, o sea, con todo esto y la asociación con Houser Bush me toca empezar a juntar todas esas áreas y vienen las decisiones difíciles, ¿no? ¿Quién queda a la cabeza? ¿Quién no queda a la cabeza? ¿Cómo se queda conformado el equipo? ¿Qué nuevas áreas teníamos? Me acuerdo, teníamos un área que era publicidad y propaganda, ¿no? Yo, no, pues esto tiene que evolucionar a un área de mercadotecnia, ¿no? ¿Y a quiénes formamos para atraer a la gente de mercadotecnia? Bueno, todos eran gente que había crecido siempre en el grupo, el traer a una gente fuera no se veía siempre muy bien y afortunadamente me dejaban hacer, este, confiando un poco en las cosas, algunos no les gustaba nada, algunos sí y otros solo se sentaban para ver, pues a ver en qué momento salía yo despedido por los aires, ¿no? y bueno, ese es un poquito el proceso, entonces nos asociamos con ellos y a tu pregunta, lo que siempre quiso Anhauser-Busch fue tener las marcas de modelo en los Estados Unidos y nunca se le dieron, es más, siempre que teníamos la posibilidad de hacer alguna designación, que no éramos nosotros directamente, porque se manejaba el mercado de los Estados Unidos, se manejaba a través de dos importadores, uno que fue hijo de quien era distribuidor de grupo modelo en Acapulco, ¿no? una persona muy brillante y que fue gerente de exportaciones que de alguna manera desarrolló de forma muy importante y aprovechó la oportunidad para potenciar, digamos, la marca en los Estados Unidos. Y lo otro era una empresa que en aquel entonces se llamaba Barton Beers Chris Constellation y manejaban ellos a los distribuidores. Pero al manejar ellos los distribuidores, tú quieres manejar nuestro portafolio de marcas que en aquel entonces el flagship era Corona. Tú quieres Corona en nuestras marcas, me tienes que decir cuánto le vas a meter de publicidad detrás, en qué cuentas vas a entrar, qué atención le vas a poner, el shelf paste en botella cerrada, cuál va a ser, en qué número de cuentas vas a meter nuestros productos, todo. Entonces, me daba un plan de negocio de los distintos. Hablo de Kurs, de Miller antes de que se fusionaran también ellos, Kurs en lo independiente, Miller en lo independiente, Jan Hauser-Busch y entre los tres a ver quién presenta el mejor plan. Y el que presentase el mejor plan, a ese se le daba. Así era. AB no quería eso. Ellos querían, dámela. Al grado, mi querido oso, que ahí fue donde empezaron a tener problemas y yo inclusive, eso también propició a que tuviera algunas fricciones con August, a pesar de que te decía yo que tenía buena relación con él. Cuando sacan una campaña que iba dirigida contra Corona y era Born on Date. Born on Date. Porque empezaron a sacar ellos una fecha impresa en cada una de las botellas diciendo tú puedes asegurar cuándo fue producida esta cerveza y cuándo salió de la cervecería. Puedes asegurar lo mismo con las importadas. Las nuestras pues tenían a lo mejor dos o tres meses en el mercado. Aguantaban perfectamente y todo, pero no estaban saliendo en la fábrica siete o diez días, ¿no? Y bueno, tú puedes decir oye, es una campaña contra todas las cervezas importadas. No, siempre el comparativo contra Corona. ¿Sabes qué pasó? Nos ayudó como nunca para poder vender más. ¿Por qué? Porque nos publicitaban en todos lados. Ahora dime algo, estás hablando de tu relación con August, que es al que le dicen the second, ¿no? O sea, aunque era, es el tercero, tercero, que el cuarto era el hijo, pero les decían el segundo y el tercero. Tres palitos y cuatro palitos. Entonces, el tercero que le decían el segundo y el cuarto que le decían el tercero, el tercero era el papá, el cuarto era el hijo y el hijo termina siendo presidente, medio que lo meten, medio que no lo sueltan de A, B. ¿Qué aprendes tú de ver esa relación familiar y de operación corporativa mientras tú estás a la cabeza del grupo modelo? Mira, yo creo sinceramente que se le dio una gran oportunidad a cuatro palitos, ¿no? A August de Forth, a quien la verdad aprecio. August, el papá, yo creo que no le dio la misma oportunidad que me dieron a mí para hacer cosas. Era constantemente cuestionado y demás. De lo demás, de la relación personal o familiar y eso no quiero entrar, pero al final es un poco lo que vi. Yo creo que al final le faltó quizás que le dieran el voto de confianza que creo yo se merecía. Eso es lo que te puedo decir. Y llega el 2008 y los brasileños de InBev llegan con su intento de un hostile takeover. Sí. En ese momento, cuéntame un poquito qué es lo que estaba buscando hacer el equipo de brasileños, estos tres bárbaros que también les llaman y en qué momento se les ocurre a ustedes fungir como una suerte de caballo blanco para A.B. No, yo creo que bueno, lo habla el libro este de Throne and the King, aunque no dice del todo todo lo que en realidad sucedió, pero sí, al final de cuentas, una de las cosas que pasó inclusive antes de eso es cuando surge el tema del anuncio, uno de los temas que teníamos nosotros inclusive dentro de contrato de inversión con A.B. Eran ciertas condicionantes, si había un cambio de control o si se compraba o no. El problema fue que no estaba perfectamente definido el qué sucedía si había una compra, un cambio de control, si había una... O sea, estaba medio... lo dejabas un poco a la interpretación en algunas cosas, pero si había ciertas consideraciones, ¿no? Y al final, pues si nos pusimos a estudiar, ¿no? Oye, ¿qué pasa si efectivamente esto sucede y acabamos pues asociados con alguien que no conocemos? ¿Qué será la realidad? A ver, ya hago una pausa. Yo a la gente de 3G en general, yo había tenido ya alguna oportunidad de conocer a Joripablo Liman muchos años antes en una de sus visitas a México que me invitó a desayunar y se me hizo un señor súper interesante, súper listo, este... muy echado para adelante, traía muchas ideas y México le gustaba, ¿no? No tocamos tema de cerveza ni nada, ¿no? Y también conocía a Marcel Telles porque en el año 93 compramos unos terrenos en Zacatecas con la idea de hacer la cervecería más grande del mundo, ¿no? Ese era el objetivo a largo plazo y queríamos pues tener los mejores equipos, las metodores cosas, la mejor tecnología en todo. El único grupo cervecero grandote que había hecho una nueva fábrica habían sido los de Ambeb en Nuevo Río. Entonces busqué a Marcel Telles y le dije, oye, ¿te importa? Voy a tener que ir. Había un congreso de cerveceros en Río de Janeiro. Voy a ir para allá. Podríamos visitar la fábrica, verla, a lo mejor intercambiar ideas sobre algún tema de tecnología o de los equipos que están poniendo. Me interesaba muchísimo el tema de las calderas, porque los tenían de gas, nosotros no. En fin, algunas cosas técnicas. Oye, y de ahí surgió pues una, no tengo una amistad, pero una relación muy buena. Lo vi en alguna ocasión adicional también en Miami que coincidimos, que fuimos a comer. O sea, con Marcelo había una relación tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se da esto? Yo había dejado, digamos, esa comunicación y todo lo demás, pero si lo seguías, porque al final de cuentas te dabas cuenta que Ambev había hecho con los de InBev y luego hicieron no sé qué con los canadienses y todo esto. O sea, te dabas cuenta que estaban moviéndose las fichas de forma muy rápida y que lo estaban haciendo muy bien, porque como operadores son muy buenos. y al final cuando se da esta cosa con Houser Bush y qué pasa si se quedan ellos, aunque los conozcas y aunque sepas quiénes son y todo lo demás, no hay ese trato que había habido con estos otros o que por lo menos habías negociado muchísimos, un par de años una relación anterior. Me acuerdo Oso que cuando fue el panel arbitral y todo esto, fíjate qué cosas son. Yo estaba en Nueva York escuchando a los que estaban exponiendo y el mismo panel arbitral me dicen oye, tú no estás dentro de los que tienen que exponer, pero ya que estás aquí ¿por qué no expones? Yo bueno, pues oye, pues expondré lo que tenga que exponer. Ese mismo día se muere mi mamá y me avisan antes de entrar a mi deposition que había fallecido mi mamá. Todos los mismos árbitros me dicen oye, el panel arbitral pues si quieres pues cruzamoslo, ¿no? Si estamos aquí vamos a atender el asunto. Y dentro de lo que de uno de los argumentos que utilicé siempre he sido muy respetuoso de todos ellos porque reconozco que yo quizás en su lugar hubiera hecho cosas similares, ¿no? Lo único que les decía yo a los señores nosotros negociamos con unas personas, con una empresa o no sé y de pronto tenemos una relación con esas personas pero no, de la noche a la mañana de pronto me encuentro con que son otras personas completamente distintas que no conocemos y que no sabemos quiénes son. Esa es la realidad. Este, entonces lo único es pues dejarnos recomprar o nosotros pues decidir si sí pueden ser socios o no nada más recomprar o decidir si sí o si no. Bueno, al final el panel arbitral decidió que no había motivo y que tenía que seguir para adelante la adquisición de Anhauser-Busch. El tema arbitral fue nosotros peleando el que no entraran al accionario a un modelo y la parte digamos de David fuera pues era el proceso mismo, ¿no? Y sí, bueno, se empiezan a dar un poco las discusiones y demás y yo estaba en el consejo de Anhauser-Busch en aquel entonces realmente me sentía hiper incómodo porque a pesar de que pedía yo que me excusaran cuando se iba a discutir el asunto y si me salía de la reunión y todo pues es que era muy incómodo, ¿no? Entrabas luego a la sala y pues todos así como todos serios y todo. Entonces ya llegó Carlos no diga nada, no diga nada. Pues llegó un momento en que sí tomé la decisión de pedir mi renuncia y creo que era lo mejor ¿no? En ese momento y que pues las cosas fluyeran como tuvieran que fluir. Llegó un momento en que el mismo equipo de August Cuatro Palitos junto con el que era el director de planeación que era vicepresidente de planeación Tom Santel que hoy es profesor de la Universidad de San Luis y que en alguna ocasión hemos intercambiado ahí mensajes y demás. O sea, sigo un poco en contacto nos proponen un tema que le llamaban ellos Blue Ocean que de hecho hay un libro ¿no? Blue Ocean de cómo ser más productivo Blue Ocean Strategy y bueno pues llegan un poquito con el tema lo discutimos internamente con algunos de los consejeros y todo y al final bueno pues vamos a explorar esta posibilidad ¿no? y se exploró hasta donde pues decidieron ellos no seguir fue interesante porque la oferta no me acuerdo eran creo que 65 dólares o 64 dólares por acción lo que ofrecía la gente de 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 Inve a la gente de Anhauser-Busch y cuando se enteran del proyecto en el que pues la idea era combinar grupo modelo con con Anhauser-Busch la empresa americana y pues nos volvíamos en la verdad un monstruo y como que la zanahoria se les alejaba más ¿no? Sí para poner en contexto a la gente los brasileños querían comprar a los americanos que eran dueños de la mitad del grupo modelo ustedes proponen hacer la fusión por el 100% vamos a decirles y entonces se hace una transacción que ya quedaba fuera de los alcances de financiamiento para los brasileños así es de momento ¿no? porque ellos seguían creciendo o sea que de momento y daba la oportunidad pues de desarrollarlo y al final bueno pues empiezan un poco con las negociaciones y todo eso este puedo agregar un caveat que esto esta fusión implicaba que tú quedabas como CEO de todo el grupo sí era un poco el planteamiento en su momento y demás que después empezó a transcribersarse ¿no? y a cambiar las cosas ¿no? pero en fin era era un proyecto que te voy a decir la verdad a mí personalmente como familia no me gustaba del todo porque ya habíamos vivido Lucrecia y yo en San Luis Missouri este un tiempo fue en el noventa y en el noventa y tres estuvimos allí un tiempo y con la idea de conocer más las operaciones y todo y no nos gustaba del todo ¿no? y más teniendo la responsabilidad de un grupote porque pues implicaba mucho más tiempo y muchas más cosas fuera de casa ¿no? este que ya demasiado era era con modelo pero era una una forma ¿no? de hacer un grupo y un proyecto mucho más interesante no se da no se da en el libro hablan de que tres palitos es el que decide echarse para atrás que tu rol como CEO era parte de un deal breaker para él y que él digamos que entrega a la compañía a los brasileños a puertas cerradas ¿cómo viviste eso tú? mira te voy a contar porque fue muy interesante este inclusive hablamos de cómo quedaba estructurada el consejo de administración quién es el grupo modelo quedaban en el consejo de administración este cómo quedaría estructurada un poquito las operaciones cómo quedaban las responsabilidades todo estaba bastante bien el tema fue ya teníamos inclusive contratadas a las agencias de comunicación y todo habíamos preparado hacer un un evento en donde anunciábamos a los mercados el tema de la operación y todo lo demás me acuerdo muy bien había tres consejeros independientes que formaron parte de digamos los que llevaron un poquito la voz cantante en todas las negociaciones finales entre InBev y en Hauser-Busch y el que encabezaba esto era Sandy Warner que había sido este el presidente director de de JP Morgan ¿no? otro era Ed Whitaker que era el presidente director general de AT&T y me parece que el tercero si mal no recuerdo había sido Andrew Craig que era el presidente y dueño de National Rent-A-Car ¿no? o sea en el consejo de AB había gente súper potente ¿no? y ellos estaban llevando un poco esas ya últimas negociaciones hablé con Sandy me parece que fue el sábado quedamos ya en dos tres cosas lo único que me dijo es I'll call you later ¿no? te llamo después no supe más hasta el domingo cuando se anunció que en lugar de 65 dólares se habían subido a 71 los brasileños para hacer un all cash deal y ante eso después hablando con algunos de los consejeros de AB me decían la responsabilidad es tan grande en las que puedes caer desde el punto de vista fiduciario de no aceptar un all cash deal donde tienes asegurado para todos los accionistas de una empresa su dinero o apostar a un proyecto porque lo nuestro era un proyecto no era una realidad y pues la decisión para ellos fue francamente más fácil así ¿y para ti? no yo en aquel momento pues dije bueno pues ahora aprender a vivir con uno nuevo si nos costó pues fueron muchos años de relación con Anhauser-Busch entenderlos y que nos entendieran y que con el tiempo se ganara el respeto mutuo me acuerdo muchas veces las discusiones no es que las mejores prácticas en Anhauser-Busch con August son estas y le digo sí pero las mejores prácticas de Anhauser-Busch en Estados Unidos no son las mejores prácticas de Grupo Modelo en México y este digo y al final pues con todas esas discusiones y con todo eso pues aprendes a respetar y a entender cada una su posición y demás y llevó mucho y ahora pues empezábamos de cero y empezaban de cero digo tú siempre y el grupo siempre se manejó de una forma muy responsable la historia es como llegan los brasileños a hacer un super recorte a expandir los márgenes de utilidad en todo Anhauser-Busch corriendo a muchísima gente hacer la revuelta ahí en San Luis ¿tú cómo experimentaste este cambio de cultura con un socio que al final del día es dueño del 50% de tus acciones? mira la cultura de ellos no llegó hasta que yo me fui ¿cómo peleas? ¿y si peleas? no mira es que fueron momentos y años muy complicados porque al final digo tengo un gran respeto por Carlos Brito de hecho nos seguimos escribiendo nuestros cumpleaños y todo lo demás y la verdad le reconozco pues una habilidad de gestión y operativa impresionante ¿no? pero era muy distinta porque nosotros pues en realidad hablábamos mucho como si fuera una empresa una familia una familia no de de acción de accionistas sino una familia de todos los que formamos parte de la compañía no nos iba del todo mal o sea después si quieres te comparto alguno de las de las cifras y datos un poco de la historia yo creo que se mejoraron márgenes que incrementó productividad se creció como como pocos en participación en mercados en nivel de facturación presencia internacional o sea la realidad de las cosas dentro de los top 10 del mundo éramos el único grupo que crecía a doble dígito casi no todos los años pero la mayoría de las en average este con crecimiento orgánico ningún otro lo podía hacer cuando inclusive cuando nos asociamos con Anheuser-Busch el IPS de Anheuser-Busch lo que le representaba modelo el 7 cuando se acabaron asociando era más del 30 habíamos crecido muchísimo más que EV no digo en volumen porque ellos eran muy grandotes pero nos estábamos volviendo una parte tan importante de EV que al final este pues eso decía nuestra capacidad de crecimiento que estaba siendo muy por arriba de algunos otros entonces ¿qué me queda a mí? bueno pues oye una satisfacción enorme porque al final de cuentas pues lo hicimos a pulmón como dicen ¿no? este no con ayuda a nadie y y bueno evidentemente pues lo hicimos y lo digo así porque fuimos muchísima gente la que contribuyó a esto un equipo fantástico de gente y nuestra gente que yo les decía oigan aquí no se me achicopale nadie ni se me hagan chiquitos aquí somos grandes operadores con una filosofía diferente lo que me llama la atención y quería entender cómo habías pensado tú durante todo este proceso es hace 20 años había que 28 grupos cerveceros alrededor del mundo hoy quedan 11 de los cuales hay 3 grandotes y se hizo una consolidación muy importante durante los últimos 15 años aparte estabas tú ahí en el meollo ¿no? y al mismo tiempo pues Grupo Modelo se había manejado de una manera sumamente responsable cero apalancamiento una caja muy grande ¿cómo se toman estas decisiones sobre ok crecieron a pulmón crecieron en México y sus exportaciones ¿por qué no ser uno de los consolidadores del mercado? lo intentamos se intentó pero también que es importante cuando se hace el digamos el acuerdo con Anheuser-Busch se se llegan a acordar derechos minoritarios con A y B que impedían hacer cosas como esas si ellos no estaban de acuerdo en los años mediados de los 90's intenté hacer una una fusión los cerveceros nos conocíamos todos y la mayoría eran grupos cerveceros de familias ¿no? teníamos lo que era la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza y hacíamos unas reuniones todos los años ¿no? a veces las hacíamos en Perú o en Venezuela en Colombia este República Dominicana Costa Rica Guatemala o sea El Salvador hacíamos esas reuniones y llegabas y conocías a todos los cerveceros muchos de ellos trabajaban nuestras marcas en sus países y había realmente un respeto y un aprecio genuino entre todos ¿no? este entre los que competían en sus mismos países bueno ahí salía lumbre ¿no? pero al final de cuentas entre todos había una sana convivencia ¿qué te quiero decir con esto? que hubo un momento en que les propuse a la gente de El Salvador de Guatemala Nicaragua y Costa Rica fusionar las cuatro operaciones las cuatro cerveceras Modelo ponía un dinero y se consolidaba como un grupo junto con Grupo Modelo para esas pláticas ya uno de ellos era importador también de Ancáuser-Busch pues se entera tres palitos y pide que esté en las pláticas y en las negociaciones un señor que se llamaba Robert Gontzner y pues eso dinamitó el asunto ¿no? entonces bueno pues esa no se pudo ¿no? este después intentamos hacer alguna cosa con con refresqueros este pues también se dinamitó intentamos inclusive en algún momento dado hacer alguna cosa con Australia también o sea en fin creo que se dieron y se exploraron muchas alternativas pero al final de cuentas unas por bien planeadas otras por exceso de confianza otras por los derechos minoritarios muchas cosas ¿no? grandes aprendizajes pero al final de cuentas se intentaba que y pensando en que no todo el mundo tiene una cervecera que vende siete mil millones de dólares al año pero estás hablando de ciertos acuerdos que lejos de potenciar unas cosas también los ataron de manos para otras ¿cuál sería el aprendizaje? ¿dónde debería un emprendedor de un nivel más vamos a decir mundano o normal poner el ojo? afortunadamente igual que tú soy parte del network de Endeavor ¿no? estoy en el patronato ahí o en el consejo de Endeavor en Madrid lo estuve en México desde su fundación hasta unos años cuando salí de México pero cada vez que me reúno con ellos una de mis preguntas es siempre ¿cuántas acciones tienes de tu negocio? la segunda ¿quieres seguir en el negocio? porque esa es otra ¿no? puedes tener el 51 pero no quieres seguir en el negocio puedes tener el 30 y si quieres estar en el negocio dependiendo como me contesten esas pues ya sigo con las demás pero si tú quieres quedarte en tu negocio asegura siempre tener el control asegúralo que en el negocio de Venture es complicado que en el negocio de Venture porque estás entrando pero lo puedes lograr con acciones diferenciación de acciones y super control y demás entonces pero si al final de cuentas yo creo que es uno de los de las cosas que constantemente les estoy repitiendo si quieres mantenerte en el negocio si quieres un negocio de largo plazo y quieres desarrollarte aquí porque confías en él mantén el control y eso nos lleva a ver aquí he tenido a gente de todas las industrias y de todas las disciplinas y yo creo que las dos cosas que más despiertan a veces las emociones vamos a decirle de la gente son la cerveza y el fútbol esos son los que a los que les mintan la madre por decir sí estuvo aquí María hace un tiempo y los comentarios eran ¿por qué vendieron Grupo Modelo? cuéntame del momento en el que llega la decisión de ceder el otro 50% a ver a mí como presidente director de la compañía pues tienes una obligación fiduciaria y la obligación fiduciaria es escuchar a todos los accionistas si la mayoría de los accionistas quiere vender y no tienes el dinero para comprar esa es otra sobre las bases que comentábamos imagínate tú te quedas con el control de la compañía pero con unos derechos minoritarios que te ahogan se vuelve mucho más complicado entonces yo creo que al final de cuentas en ese mismo derecho fiduciario pues te lleva a decir oye pues aunque yo no quiera y quieran los demás pues hay que buscar cómo hacerlo y así fue se hizo una oferta a la oferta se les pidió una contra oferta de hecho esa plática la tuve con Marcel Teles en el Four Seasons de Reforma nos presentaron una hojita con las distintas cosas que se pedían o que ofrecían y en realidad pues prácticamente en todas estábamos de acuerdo menos en el precio y ahí pues sí al final se le pidió un mayor precio y recuerdo muy bien este un poco Marcel me decía pues esto va a estar muy difícil porque es un precio muy alto este regreso contigo más adelante pero tengo que hablar con el consejo supongo que con Roberto y con Jorge y Pablo y los demás consejeros y me acuerdo cuando me llamó fueron dos días después y fue de esas llamadas como que de de doble sentimiento doble sentimiento uno diciendo wow alcanzamos una transacción pues histórica la más grande en la historia este pero la segunda wow ya no tengo chamba y no solo eso o sea hoy me río pero en aquella lloré al final de cuentas este pues porque estás dejando a la familia la gente con la que habías trabajado tantísimos años no este y eso sí era era fue duro fue duro entonces era un sentimiento muy y luego pues al final de cuentas eso es que estés de acuerdo en los términos y todo lo demás y luego viene el proceso que el proceso pues no fue nada fácil como tú sabes en donde se implicaban muchos mercados internacionales en donde pues la participación nuestra porque no solo fue Estados Unidos o sea teníamos ya en muchos mercados una presencia tan relevante con nuestros productos que junto con los de Anhauser-Busch podían las autoridades sugerir que había una dominancia de mercado ¿no? este por lo que se tuvo que pues palomear muchos el más importante y representativo sin lugar a dudas ser Estados Unidos y este y lo importante de esta transacción oso es que fijamos un precio por el total de la compañía incluyendo el mercado de los Estados Unidos y habiendo sacado el mercado de los Estados Unidos se siguió pagando el mismo precio eso yo creo que es una de las cosas más relevantes yo cada vez que veo las acciones de Constellation ¿no? que eran valían tres mil millones en aquella o lo que sea que hoy valen arriba de treinta o cerca de cuarenta billion dices wow este lo que hay que Constellation es quien se quedó todas las marcas claro como modelo en Estados Unidos la última cervecería que habíamos puesto este en marcha para solo para el mercado de exportación me acuerdo muy bien cuando echamos a andar la fábrica de piedras negras sacamos una foto muy bonita de la fábrica la enmarcamos y firmamos Bill Hackett que era el presidente en aquel entonces de Crown Imports y yo bueno el que operaba digamos este a todos los distribuidores les hicimos llegar una de esas fotos diciendo esta es una nueva cervecería tenemos que agotarla no algo así como diciendo hay que exprimirla toda la cerveza que quieran la vamos a poder producir aquí este y yo creo que fue bueno al final una de las de las transacciones más interesantes me siento la verdad muy agradecido por haber sido parte de de una partecita de la historia de México porque al final de cuentas grupo modelo cervecería modelo Corona es Corona modelo especial y todo que no sabes la alegría que me dio cuando que quiero hablar de eso ahorita ahorita de modelo especial este porque además era una marca que confiábamos nosotros todo detrás de ella y bueno está demostrando que se puede no y al final bueno pues así se dieron las cosas dime algo Carlos porque un negocio tan generoso con tanta caja porque no eficientarlo utilizando palanca alguna vez le preguntaba yo a don antonino que por qué no precisamente teníamos deuda y me dice mira no hay mejor peso que el que no se debe y me contó una historia que sucedió con los famosos como le llamaban los peso dólar o este no me acuerdo tenía un tema concreto que tú tenías cuentas en dólares pero te las volvían al tipo de cambio que el gobierno decidía que no eran exactamente los dólares que tendrías fuera de México y en aquel entonces creo que tenía cervecería modelo porque todavía no se había formado grupo modelo grupo modelo se forma en el 91 de la fusión de tres áreas el área de las fábricas que era Diblo consorcio distributivo y distribución integral que era la parte de real estate de las distribuidoras y las distribuidoras como negocio entonces ahí se fusionan las tres y se crea grupo modelo entonces regreso a la parte digamos de tu pregunta cuando se da eso de los que inclusive tuvo que ver con todo lo de la expropiación de la banca y todo este asunto modelo tenía creo que 13 millones de dólares de deuda y en la cuenta 15 millones en cash debía 13 tenía 15 don Antonio se va con el que había quedado como presidente de Banamex en aquel entonces que fue me parece que estaba don Fernando Solana y le dice bueno tengo esto y tengo esto pues quiero pagar y se acabó pero nada más que estos 13 no valen lo mismo que estos 15 dice como que no total fue una decepción enorme hizo todo lo posible para pagar eso como pudo y a partir de ese momento dijo no más deuda así fue y la verdad es que nos permitía crecer pagar buenos dividendos bueno a ver dividendos desde el 93 que se empezaron a pagar porque había un tema de dividendos preferentes que fueron por dos años y después ya de acuerdo a una fórmula que teníamos de Free Cash Flow empezamos a pagar dividendos pero estuvimos pagando dividendos si tú consideras desde el año 93 hasta el 2012 finales del 2012 unos años buenos unos años malos algún año que no pagamos pero constante en ese periodo 25% de crecimiento anual compuesto para dividendos por acción y no me lo invento porque está en los informes anuales hablabas de Constellation y Grupo Modelo que te interrumpí o de Modelo Especial ¿qué piensas de campañas disruptivas a lo que nos referimos ahorita Carlos y yo es que hace unos meses una campaña de Bud Light que era la cerveza más vendida en Estados Unidos que básicamente fue un desastre y eso combinado con el crecimiento que lleva teniendo una de las marcas de Constellation que es Modelo Especial la ubico como la cerveza más vendida en el mercado de Estados Unidos y no sé si en el mundo ¿tú qué piensas de esta manera? porque pues también Grupo Modelo y Corona ha crecido o creció durante tu gestión a base de pues mucho marketing de mucho sentimiento de mucho patrocinio ¿qué pensaste de esta desafortunada campaña de Bud? Mira te conté un poco la historia de esto de que presentábamos las campañas de publicitarias y demás a Don Antonino ¿no? Nosotros teníamos 13 marcas de cerveza no puedo imaginar una organización que pueda tener 300 ¿a cuál le das prioridad a cuál no? ¿a cuál delegas qué? ¿no? Yo creo que esas son las cosas que al final de cuentas pues ves que hay cosas muy concretas que no puedes delegar si tú me dices ¿qué es lo valioso de muchas empresas en el mundo? Son sus marcas porque si no hablas de marcas estás hablando de commodities entonces la marca es lo más valioso si tú a tu marca no le pones el cariño la atención la dedicación que tienes que ponerle pues es evidente que cualquier decisión irresponsable de alguien puede llevarte al fracaso y puede llevarte a situaciones que luego cuestan muchísimo más dinero ¿no? entonces yo creo que aquí pues el exceso de confianza y quizás delegando demasiado sobre una marca tan importante no permitió que la línea de comunicación fuera la correcta ¿no? y ahí tienes que ser súper cuidadoso creo que tras tu salida de la venta sales de grupo modelo decides no no permanecer con los brasileños ¿por qué? ¿por qué dejar? ¿por qué no seguir dentro del grupo? ¿y por qué decidir cortar por lo bueno y irte por tu lado? mira yo creo que como todo ¿no? hay que reconocer pues hasta dónde llega de alguna manera una carrera ¿no? un desarrollo en una empresa o lo que sea ¿y eso lo sabes en el estómago o lo sabes en la cabeza? no yo creo que es una combinación de las dos este al final tienes que saber controlar muy bien lo que te dice el corazón y lo que te puede estar diciendo la cabeza ¿no? y a veces este las decisiones de corazón son buenas en algunas pero en otras no son tan buenas y en los negocios hay que mejor pensar con la cabeza y no con el corazón y yo creo sinceramente que la decisión que tomé fue la adecuada primero porque me permitía a mí desarrollarme en otros ámbitos todavía no sabía ¿no? en qué ámbitos me iba a desarrollar ni qué iba a hacer inclusive fue una de las pláticas que tuve con mi esposa le decía oye pues yo ahora ¿qué hago? porque lo único que sé hacer es esto este solo es el negocio de la cerveza y demás este bueno pues me tendré que reinventar de alguna manera ¿no? y me pasaron dos cosas en ese en ese momento a ver primero decido que no porque creía que al final de cuentas iba a ser lo mejor para la la empresa como tal si yo hubiese estado todavía presente lo digo sinceramente como lo sentí en ese momento quizás mucha gente hubiera estado tentada a estarme hablando y preguntando y pidiendo o no sé ¿no? entonces me podría yo inclusive volver una medio obstáculo para los planes que se tenían para hacer muchas cosas la otra pues evidentemente te involucrabas de nuevo en un proceso en donde pues a lo mejor no iba a estar yo muy de acuerdo en algunas cosas y ya no ibas a tener control entonces yo creo que pues por respeto a quienes se quedaban por respeto a la gente que de alguna manera era el nuevo propietario de la organización y también por respeto a la gente misma que formaba parte de la empresa lo mejor para mí era una franca y digna retirada ¿no? y yo creo que fue lo correcto sin lugar a dudas hablas de reinventarte después de 30 años ¿qué pasa este tiempo? estás desempleado ahora ¿no? digo sin preocuparte por cómo pagar la renta pero desempleado ¿qué hiciste? ¿cómo qué qué encontraste en ti? ¿qué herramientas que experimentaste? mira yo creo que ahí se dieron varias cosas sobre la primera creo que mi último día este fue en abril no recuerdo bien si fue jueves o viernes creo que de hecho nos fuimos al rancho estuvimos en mi rancho estuvimos ahí este pues que ya no recibía emails mano o llamadas o sea estaba yo conectado 24 7 ¿no? este tal cual 24 7 la gente fue muy respetuosa todos mis amigos mis amigos empresarios este de la gente donde yo formaba consejos y demás siempre muy muy apoyadores en todo ¿no? pero al final pues te empieza a llamar alguno te dice esto vamos a comer vamos a esto ¿no? y empecé ahí a meterme y un poco te voy a decir creo que me equivoqué en algo que quise llenar mi agenda muy rápido quise algunas inversiones o hice alguna cosa este que quizás hoy que lo veo no hubiera hecho ¿no? entonces otra si alguien se encuentra en eso de tus de tus emprendedores este en un momento así que de pronto se encuentra que ya vendió la empresa o que salió de su empresa o lo que sea pues que no busque este como llenar otra vez las horas del día aceptando muchas cosas o provocando algunas ¿no? esa es una la segunda me sentí la verdad muy halagado porque muchos me ofrecieron trabajo como presidente de empresa o como miembro importante dentro del equipo directivo no doy los nombres muchas de ellas con empresas familiares yo te contaba de don Antonino y de mi otro tío ¿no? mi tío Pablo mi hermano mi mamá ellos tenían un grupo de cartón ¿no? cartón en papel plegadizos y demás este muy importante relevante tal y me busca y me dice oye pues ¿qué vas a hacer ahora? le digo pues no lo sé ya buscaré yo alguna cosa me dice no vente a trabajar conmigo te pongo presidente del consejo y le dije híjole no no porque no porque no quiera ayudarte y estar contigo pero porque el negocio lo están manejando mis primos y lo están haciendo muy bien entonces lejos de ayudarte a lo mejor puedo perjudicar en muchas cosas y hoy por hoy pues mejor mejor no muchas gracias y ahí este y bueno me lo repitió un par de ocasiones le dije que no y en ese en ese inter se empiezan a dar cosas interesantes ¿no? y bueno acepté estar en dos consejos tuve que regresar a los pocos meses a decirle que pues tenía que bajarme de los mismos porque nos íbamos a vivir como familia afuera ¿no? y yo creo que esa fue una de las grandes decisiones que tomamos como familia entonces nos fuimos para Roma estuvimos viviendo en Roma y ahí me permitió pues como un poco pensar ¿no? pensar en qué sigue qué no sigue ya había hecho yo alguna alguna inversión antes con una operadora de fondos en México estaba funcionando fantástico el presidente de la operadora de fondos se volvió con el tiempo un gran amigo y mentor también porque la verdad es que me gustaba mucho hablar con él pero eso era digamos lo que había ¿no? que otro día te cuento si quieres la historia porque me metí en esa ¿no? pero al final y no me arrepiento no me arrepiento con Luis Cervantes con Luis Cervantes sí aquí estuvo Luis Chico y a Luis Papal lo conocí graduado de Stanford también sí bueno bueno es más este Chivas y Stanford ese era su me quedo con el recuerdo de que va de Stanford nada más pero bueno al final este sí hombre no puedes estar en todo igual no puede ser perfecto pero bueno en fin con mucho cariño siempre bueno teníamos nuestras llamadas y demás pero me sirvió ese año como para decir que sigue y ahí fue pues el momento en que pensé en cómo rementarme busqué algunas cosas a través de algunos abogados en Italia para hacer alguna cosa algún negocio en Italia para entretenerme con temas y este proceso de reinvención tiene que ver más allá de reinvención en el campo profesional y ver a qué negocio te ibas a dedicar tuviste algún tipo de y no sé tal vez hasta durante tu carrera como CEO o ejecutivo algún asesor un coach un terapeuta alguien que te ayudara un poquito a ordenar tu cabeza mira me ayudaron muchísimo formé parte de YPO un tiempo el foro 1 este el foro 1 era el más jovencito del foro este y buscaba realmente ese coaching ¿no? este y la verdad es que les agradezco muchísimo a todos porque además de que eran empresarios importantes mucho mayores que yo en muchos de ellos no todos había dos o tres que no se me van a sentir si escuchan tu podcast que eran más o menos de mi rodada pero sí me ayudaban muchísimo para coacharme en algunas cosas había unas delicadas o lo que fuera que pues esas las tenías que tú meditar y digerir y tal no me acuerdo el día que me nombran director general en el consejo a la salida del consejo me llamó don Antonio a su oficina dijo felicidades me dice bienvenido a la soledad del mando y eso me quedó clarísimo o sea hay veces que tienes que tomar las decisiones y son tus decisiones o sea tuve mentores en todos los sentidos te puedo hablar de consejos que me dio mi suegro muchísimos que me dio don Antonino mis tíos mira hasta el mismo don Juan Sánchez Navarro no sé si conociste a don Juan Sánchez no lo conocí don Juan Sánchez Navarro fue el que creó muchos de los organismos empresariales en México y era vicepresidente del grupo modelo y accionista del equipo de trabajo de don Pablo y de don Félix yo creo que fue uno de los que ingresaron nuevos en los años 40 o por ahí era un señor que tenía una facilidad de negociación de palabra y de todo impresionante formó muchos de los organismos empresariales como te decía el consejo coordinador empresarial la canacintra muchos o tuvo que ver en su creación o lo que sea entonces algunos le llamaban el ideólogo de la industria privada en los años 90 ¿no? y bueno me tocó ir con él algunas veces en alguna ocasión estábamos haciendo la fábrica que te conté en Zacatecas y el presidente Salinas quiso ir don Antonio era una persona muy reservada no le gustaba mucho este estar en la palestra como él decía entonces me dice bueno pues vete con don Juan nos fuimos a Zacatecas llegó el presidente se hizo la inauguración pero en el camino me dice don Juan Carlitos porque así me llamaba Carlitos ponme cinco bullets de lo representativo que es Zacatecas para modelo y para la región pues pues le puse cosas ¿no? será la principal cervecería en unos años de la República Mexicana estaremos consumiendo tantas toneladas a los cebaderos tal será la cervecera que más eficiencia tenga y que de hecho éramos el benchmark en utilización de agua por hectólico producido cuatro o cinco no me acuerdo exactamente cuáles serán pero les puse oye con esos cinco se aventó un discurso que te mueres entonces ya wow me gustaría aprender a esto ¿no? este y en una de las bodas que tuvo en su hacienda preciosa ahí cerquita de las pirámides de Teotihuacán la boda de uno de sus nietos estábamos en la mesa y me acerqué y le dije oiga don Juan cuénteme cómo le hace usted para llevar el tema a las relaciones cómo hace usted para el tema esta facilidad que tiene oratoria este me dijo uy Carlitos si te cuento nos llevaría a una vida eso fue un sábado el lunes estoy en mi oficina y teníamos algunos de los ejecutivos del modelo teníamos como un teléfono este como el teléfono rojo ¿no? pero este el mío no era rojo era color cremita o lo que sea pero era que sabía que si tocaba ese era alguno de los señores o algún directivo con alguna cosa importante bueno total sonó contesto y era don Juan tienes cinco minutos quiero que recibas a una persona le digo ¿quién es don Juan? tengo que preparar algo me dijo mira es un reportero del Universal y quieres saber del proyecto de Zacatecas y le digo ¿y qué le cuento? y me dice así aprendí yo y me cuelga o sea cuando me hablas de mentores es que gracias a Dios y si he estado muy afortunado de tener mucha gente que y este proceso de reinvención entonces ¿cómo ¿cómo te centras? porque hoy a ver invertiste en la operadora de fondos Finaccess hoy eres presidente de Amrest ¿cuántos restaurantes son más de 2.500? ¿cuántos son 3.000? sí 2.000 y tantos sí 2.500 porque tuvimos que vender los que teníamos en Rusia ¿cómo ¿cómo llegas a esta reinvención y qué implica para ti como como persona? digo te cambiaste de país cambiaste de industria como ejecutivo y ahora bueno eres el ahora sí eres el mandamás de los mandamases tú decides si te endeudas y si no y si te haces de control o no cuéntame un poquito de esta transformación ¿cómo llegas a eso? mira yo creo que que al final una de las cosas es yo soy un creyente de que las personas se realizan a través de lo que haces ¿no? el trabajo es una forma de realizarte al final de cuentas pues eso es lo que sé hacer o sea si tú me dices oye ¿qué otras cosas? pues sí me gusta montar a caballo me gusta hacer ejercicio me gusta sí pero lo que me gusta realmente hacer es trabajar ¿no? y dedicarme y ver que las cosas crecen y se desarrollan ¿no? me gusta ver eso y aprender en el proceso porque no todos son aciertos hay muchas equivocaciones hay muchos errores y tienes que asumirlos con madurez y decir oye pues pero no quedarte ahí ¿no? como te decía casi al principio ¿no? o sea pasado es una cosa pero tienes que buscar siempre como verlo como una lección de vida y este y seguir para adelante entonces pues a ver estoy en Roma tenemos dos actividades y que de alguna manera la primera que que fue muy promovida por mi querido Luis Cervantes dice oye tenemos que traer aquí a unos este a unos profesores que nos hablen de de inversiones ¿no? de Value Investments y todo esto y como poder de alguna manera este gestionar un poco un patrimonio y tal y como hacer asertivos en el momento de invertir y tal y y trajimos a dos profesores de Colombia la Universidad de Colombia University estuvieron con nosotros este y en esos días pues valoramos varias empresas varios sectores tomamos ciertas mediciones y tal un grupo de gentes y ahí empiezo pues a formar un equipo un equipo al final de cuentas es que las cosas no las haces solo las haces junto con alguien más ¿no? entonces juntos hemos hecho mucho y lo que hoy estamos haciendo pues es porque están muchos involucrados en ello ¿no? entonces pues tenemos ahí algunas ideas la siguiente era decir oye pues estudiemos ¿qué es mejor? invertir en empresas netamente públicas o empresas privadas familiares y para entonces este contratamos a Cambridge Advisors que lo manejaba este John Davis de Harvard y y con él vino otro doctor el doctor Pozo y vino una doctora Belén Villalonga uno de MIT Villalonga creo que había sido de la Universidad de California pero que también daban clases en Harvard y tal y nos platicaron de cómo era el tema de los negocios familiares y las valuaciones de los compañeros familiares bottom line o sea después de esos días que estuvimos con ellos y particularmente siempre Davis muy incisivo en que long run ¿no? long term largo plazo el negocio familiar siempre te da un retorno muy superior a lo que son las empresas solo manejado por profesionales porque siempre tienen la visión de largo plazo no del trimestre o del semestre o del año no es siempre las familias ven hacia adelante los que algunos no ven hoy ellos ya lo están viendo y pensando en cómo lo van a y a raíz de eso pues nos ponemos a estudiar exclusivamente empresas privadas familiares ¿en las cuales tomaron una posición minoritaria? bueno ahí va la cosa empezamos a verlas empezamos a analizar algunas y la realidad de las cosas es que muchas familias de negocios importantes que son privadas no hablo de ninguna pública son muy celosos de a quien invitan en algunos casos pueden sentir hasta como amenaza de que pues solo entras como un caballo de Troya para después quedarte con la compañía y esa en realidad no era nuestra intención pero pues se percibió por muchos lados y como es te puedo decir que varias compañías con las que sigo teniendo muy buena relación con sus presidentes y algunos de los accionistas y demás pues al final decidimos mejor no por la dinámica que estábamos generando internamente con los mismos socios solo nuestra presencia generaba dinámicas es hasta contraintuitivo porque tú le quitas este incentivo familiar de largo plazo al ser un externo con potencialmente un horizonte de salida claro y yo lo que estaba buscando era como un poquito otra vez el cobijo de empresas familiares sabes que te digo porque creo profundamente en el negocio familiar y bueno pues no se nos dieron una no se nos dieron otra por el otro lado empezamos a ver algo de real estate estaba Morgan Stanley sacando un fondo y tenía que dar a descuento algunos activos compramos un activo importante en Madrid este con un buen descuentillo nos quedamos con él después compramos otro inmueble también este en mismo Madrid y demás y ahí fue como entré un poco en el tema del real estate con la idea de decir oye pues un porcentaje después hacia toda esta interlocation tendrá que ser en real estate pero solo un porcentaje y y no muy representativo en un portafolio como para un perfil de riesgo y olvídate del tamaño para un perfil de riesgo como el que tú estabas considerando en ese momento que allocation le das a real estate como un 5% solamente 5% como un 5% en aquel entonces y entonces al final de cuentas pues dijimos pues empecemos a comprar edificios emblemáticos en buenas ubicaciones tal y estábamos en ese proceso empezamos ahí con un área de real estate para compra de edificios y se acerca con nosotros una firma que se llama GBS Finance española y el presidente Pedro Gómez me dice oye pues tenemos una propuesta para tus activos inmobiliaria colonial que es una inmobiliaria muy importante en España quiero comprarlos con la noticia que no quiero vender o sea estoy cansado de vender no quiero vender y me dice bueno pues déjanos pensar cómo podemos instrumentar algo y a ver si te acomoda y tal y total hicimos el canje de los inmuebles por una participación en la empresa esta y la verdad es que he estado muy contento porque independientemente de cómo están las valuaciones hoy y demás creo en el largo plazo y evidentemente estamos ahí para largo plazo entonces así nos volvemos en una empresa pública cosa que no queríamos pero nos volvemos pues una parte importante digamos del accionariado y ese es digamos un primer pasito y después había una no te doy nombres porque quiero ser respetuoso con todas estas familias pero seguro alguno te escuchará y sabrá de quién hablo una de mis grandes decepciones fue una reunión que tuve en un restaurante en Salacain en Madrid con una familia que aprecio muchísimo y le reconozco muchísimo todo lo que han hecho porque están creciendo como bárbaros y era un poco para definir si si me dejaban entrar o no como socio estábamos ahí un asesor financiero una persona que colabora conmigo desde hace 30 años y que le tengo un gran aprecio y bueno pues exponemos las preguntas venían mucho en el sentido que te estoy diciendo y que me asegura que solo quieres estar en el comité de auditoría siendo miembro del consejo y que no vas a empezar a comprar a los demás bueno al final no se dio pero llevábamos meses detrás del tema estudiándolo y demás que te digo porque entramos en los restaurantes una semana después un banquero que conocíamos de la época de modelo que estaba en Nueva York que había ido a Londres que estaba ya trabajando en Bank of America nos habla y nos dice oye tengo un paquete de una empresa polaca este de que es el socio mayoritario bueno mayoritario no pero el socio más representativo 30% más o menos está queriendo vender es una empresa de consumo este maneja marcas tiene que ver mucho logística todo esto y bueno pues empezaron a iluminar los ojitos es pública y tal bueno eso como que no y al final pues nos revelan de quién se trata de qué empresa es y todo esto y bueno para no hacerte el cuento largo se acabó comprando este a este fondo Warbur Pinkus les compramos el 32% y nos quedamos como el socio de referencia digamos con el 30 de tantos por ciento una empresa polaca cuyo gobierno corporativo pues es muy distinto al gobierno que estamos acostumbrados de este lado o en el parte digamos más de occidente porque es un gobierno corporativo en donde los accionistas tienen representatividad pero no tienen mando si no estás en lo que le llaman ellos el management board o sea las empresas en Polonia como en Alemania se maneja por el management board los accionistas son otra cosa el consejo de accionistas es otro yo a mí eso no lo entendía pero bueno en fin lo aprendimos con el tiempo y bueno y esa fue nuestra entrada en el tema de los restaurantes hicimos después un tender por más accionariado nos quedamos con el 60 y más por ciento de la compañía y ya que teníamos los 60 y tantos de la compañía hicimos el cambio de Polonia a España a la sede para poder ahora sí poner estatutos y funcionar como teníamos que funcionar me gustó ese negocio y después hicimos un partial takeover de una empresa también en Nueva Zelanda de restaurantes de la que hoy tenemos el 75% con presencia en Nueva Zelanda en Australia Hawaii Guam y California entonces estamos por los dos por los dos polos ¿no? y muy divertido y muy divertido hay una frase que dices tú que la intranquilidad es la base del éxito ¿por qué? bueno eso se lo digo siempre sí a todo mundo este bueno todo mundo no pero dentro de la empresa porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente yo creo que al final tienes que mantenerte activo y tienes que seguir pues buscando horizontes nuevos mira uno de de mis libros favoritos oso es uno que es los 10 mandamientos para el fracaso de los negocios que escribió el que había sido el director de operaciones de Coca-Cola en los 80's y el primer mandamiento es no tomes riesgos si tú no tomas riesgos estás viviendo en la comodidad absoluta pero si no tomas riesgos pues al final de cuentas no puedes trascender no puedes evolucionar no puedes mejorar no puedes desarrollarte ¿no? y para eso estamos aquí ¿no? ¿qué te dice a ti cuando estás tranquilo y tienes que buscar agitar el hormiguero? yo creo que cuando se empieza a ver monotonía cuando empiezas a ver las cosas este con bastante complacencia cuando no ves cierta brillo en los ojos o pasión en lo que se te está diciendo eso ya me dice a mí que pues este es momento de mover un poco el avispero Carlos tú saliste de México en México hace 10 años pero en 2005 escribiste el prólogo y financiaste un libro que se llamaba México de 2025 el futuro se construye hoy y hablabas de las áreas en las que debíamos enfocarnos para llegar a un 2025 próspero estamos por llegar a 2025 ¿cómo nos ha ido? según tu evaluación de hace 20 años y si hoy escribieras ese libro ¿qué habría en él? para 2045 ese fue un libro que me ayudó mucho Luis Rubio y lo que buscábamos era pues poner ciertos planteamientos que permitieran de alguna manera seguir el tema del desarrollo de México uno de los capítulos habla concretamente de la parte de la ciencia y de la tecnología que palabras más palabras menos redunden educación ¿no? y yo creo que uno de los temas fundamentales para la evolución de cualquier país de cualquier sociedad es la parte educativa yo creo que ahí tenemos mucho por hacer porque en la medida en que nuestras futuras generaciones estén mejor educados mejores decisiones se pueden tomar y más grandes se puede hacer el país entonces de todos de todo lo que se habla ahí yo me centraría más concretamente en la parte educativa porque hablamos de salud y hablamos de otras cosas también pero tema educación ¿cómo te imaginas el mundo en 2045? mejor que hoy ¿por qué? porque tenemos que provocarlo tenemos que hacer todo lo posible para provocarlo y si no puedes tu mundo el mundo por lo menos tu mundo Carlos ¿qué proyecto te emociona más en los próximos 12 meses? ¿cuál es el que más me emociona más? buscar hacer algo en México yo creo que 10 años son suficientes y me gustaría hacer algo en México por ejemplo no lo sé me gusta mucho la cacería para ser un buen cazador hay que ser muy paciente y muy observador no con esto quiero decir que porque muchas veces interpretas el tema de un cazador es alguien que le guste matar a la presa no no es identificar lo correcto ¿cuál es el impacto que buscas tener o de qué manera estás tratando de desarrollar esta nueva digamos camada de gente que como tú dices genera empleo para cambiar una sociedad? yo creo otra vez que sean gente muy preparada que tengan muy buen corazón y yo creo que al final de cuentas que de alguna manera contribuyan no solo en el tema personal o de crecimiento personal sino también el crecimiento de su entorno y ese es uno de los factores que me llevan muchas veces que me dicen es que estás metido en 20 cosas y le digo bueno es que estoy metido en 20 cosas primero porque la entranquilidad es la base del éxito pero la segunda porque me emocionan mira tengo la fortuna de participar en una empresa que da empleo a personas con discapacidad hace unos días que estaba por Madrid tuvimos una plática con algunos de ellos y no sabes qué emoción me entró cuando una de las niñas que tiene un grado de parálisis cerebral nos compartía que sus papás por el tema económico que está viviendo y por el tema del par una serie de cosas por la edad ya no pueden trabajar entonces no hay ingresos por parte de ellos el único ingreso en su casa es el de ella fíjate qué bonito qué padre que puedan puedas ayudar a la gente a incorporarse y desarrollarse en proyectos como esos que puedas ayudarlos a que tengan realmente para ellos que crezca su autoestima que les ayude a mejorar su calidad de vida que haya una mejor dinámica en la familia que haya un mayor reconocimiento de estas personas en la sociedad me encanta me encanta entonces eso es lo que me gustaría que mis hijos vieran en la gente de alrededor alguien que puedan ayudar y que puedan ayudar a transformar una cosa bien significativa para nosotros durante la época de la pandemia que la pasamos duritas porque imagínate tú en 2018 o en 2019 tal 20 que te dicen a cerrar todo y que solo podías a través de lo que era el delivery y algunas cosas con ciertas restricciones trabajando en los restaurantes o en las cocinas centrales o lo que sea no despedimos a nadie o sea si había programas en algunos países que te daban cierto apoyo por el número de personas es cierto que hay que reconocerle a ciertos países que realmente apoyaron al empresariado y apoyaron al sector y a la industria como tal pero también es cierto que nosotros tomamos la decisión de no despedir a nadie nosotros si tenemos la oportunidad de ayudar a la gente a que se desarrolle fantástico y hoy puedo decir que gracias a Dios por las empresas no en las que estamos invertidos solo en las que controlamos somos más de 50 mil personas entonces me encanta y me encanta y estamos apasionados con el tema de desarrollo de talento también es una industria y te lo pueden decir muy bien mis amigos de Alcea con quien tengo una magnífica amistad son empresas de muchísima rotación pero esa rotación con que hayan estado en tu empresa se tiene que llevar algo bueno y que de alguna manera contagien en otra eso es Carlos se nos acaba el tiempo la verdad es que ha sido sumamente interesante recordar y recontar toda esta historia de un icono mexicano tu rol en esta transformación y la reinvención eres un crack gracias por venir por tomarte el tiempo sé que no es lo que acostumbras y te lo agradezco mucho ¿dónde puede la gente estar más al tanto de lo que de tu siguiente casería vamos a llamarle de mi siguiente aventura por decirlo de tu siguiente aventura bueno estoy en LinkedIn Carlos Fernández González Grupo Finaccess ahí me pueden perfectamente contactar y trataré de contestar cualquier mensaje que me llegue ¿algo que quieras agregar Carlos? no pues agradecerte mucho tú dices mucho de los cracks y todo no el crack eres tú mi queridoso porque al final de cuentas es una gran iniciativa te felicito mucha gente lo escucha y sobre todo tenemos que de alguna de alguna manera orientar también a los chavos que vienen detrás en las cosas y aprender de los que ya vivimos ciertos descalabros siempre siempre es muy positivo felicidades muchas gracias por tu tiempo y gracias por tus palabras Carlos gracias a ti si te gustó el episodio lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien utilizando cualquiera de tus canales o simplemente de boca en boca para que más gente conozca los mensajes de cracks también sigue cracks podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con cinco estrellas para que más gente nos encuentre puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la diagonal 256 y antes de irte quiero recordarte que si quieres recibir de mí todos los viernes escrito con mis manitas un correo muy cortito de cinco bullets que incluyen hacks libros gadgets frases cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis invitados o mis amigos y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana simplemente regístrate a viernes de cracks es muy cortito lo reciben más de 100 mil personas cada semana y vas a estar en muy buena compañía simplemente ve a cracks.la diagonal viernes pon tu mail dale suscribir y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks gracias y